A un mes vista del inicio de la Semana Santa, las Centurias Romanas ultiman los detalles de lo que será su propia Semana de Pasión, para unos siete días plagados de cortejos procesionales. En Buarán se presentamos a las Centurias Romanas, acompañamos a toda la Semana Santa, todos los pasos, siempre vamos en todas las procesiones. Somos independientes, nosotros nos costeamos, nos preparamos nuestra ropa, independientes de todo el mundo. Por un día las calles de Beas de Segura se han llenado de Centurias Romanas y de miles de visitantes que no han querido perderse esta cita. Un gran día para Beas, un gran día para que los comercios, los empresarios locales tengan la oportunidad en un contexto económico en el que es difícil, como todos sabemos, y por tanto todo está planificado, todo está montado para que hoy Beas disfrute, que los visitantes nos conozcan más a más, que Andalucía, España, porque nos conozcan lógicamente a Beas de Segura, la comarca de la Sierra Segura, en este paraje natural que es el Parque de Cazorla Segura y la Villa. Pero en Beas este fin de semana se ha llenado de cientos de personas que deciden por muchos motivos vestirse de romano y nunca mejor dicho. Supongo que cada uno en su cofraguía sentirá lo suyo, pero yo creo que de romano es un sentimiento especial. La gente nos espera siempre en cada salida y vamos, es muy grande la verdad. Porque aparte es imprescindible dentro de una Semana Santa, ¿no? Es que nosotros pensamos que una Semana Santa sin romano, un poco sosa, ¿no? Y bueno, la verdad que aquí, pues, no sentimos muy queridos, me aseguro. En apenas un mes estos romanos volverán a lucir sus mejores galas, pero para acompañar a sus titulares en las diferentes estaciones de penitencia. Eso será dentro de un mes, mientras tanto los sonidos a centurias romanas seguirán resonando con sus ensayos en muchos puntos de la provincia de Jaén.